Porque fíjese, mientras el presidente López Obrador exhibía a los ministros de la Suprema Corte de Justicia por votar, es que esto está muy fuerte, para invalidar la prisión preventiva a delitos fiscales, después de llamarles empleados de los machuchones, también habló de, pues, un fraude, uno de los fraudes que se realizaron durante 2012 con la campaña de Enrique Peña Nieto. Es conocido ya lo del fraude de Odebrecht, el soborno de Odebrecht, después de las declaraciones de precisamente el dueño de esa empresa, como de quien fuera el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y que fungió como enlace internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues hoy el presidente López Obrador comentó que en las elecciones de 2012, con la campaña de Peña, descubrió un movimiento de dinero de un depósito y se fue a ver al supuesto donante de millones de pesos y era una vecindad, una casa humilde, no existía la persona supuestamente de este donativo. Dijo el presidente que en esto estuvo involucrado Agustín Cástens, imagínense, que hasta borraron la huella digital. Dice que quedan exhibidos todos esos que defienden al INE, pues, cuando hicieron la denuncia de que había rebasado los topes de campaña, por mucho, Lorenzo Córdoba resolvió que no, que los que habían rebasado el tope de campaña había sido morena. Y ya luego salió esto que le comentaba yo, esto de Odebrecht, se da a conocer que Odebrecht sobornó con millones de pesos a la campaña de Enrique Peña Nieto, que esto fue una directriz incluso del mismo presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto. Y fíjese, yo me acuerdo en aquel 2012, las determinaciones que dio Lorenzo Córdoba, quien estuvo a cargo de ese caso, cuando el presidente López Obrador planteó fuertemente, en ese entonces como candidato y con Morena, el PRI había rebasado sus gastos de campaña, hicieron la denuncia ante el INE, el caso lo llevó Lorenzo Córdoba. Y cuando dio las determinaciones, vamos, a la conclusión del caso, hasta se burló. Me acuerdo mucho, así como es él, ¿no? A veces es institucional, a veces es racista, a veces es pelado. En estas fue yo creo que todas. Hasta burlando se dijo, y no hubo gastos de campaña excedentes como planteaban por ahí, ¿no? Casi casi nada, le faltó decir, ya sabes quién, o sea, imagínese. Yo hoy pues esto queda más que exhibido. Se lo comento por esto que le voy a presentar a continuación y que a mí me da mucho coraje. Usted sabe que en estos momentos Lorenzo Córdoba está participando en un supuesto foro de periodismo, ¿no? Pero al que invitaron a lo peorcito de lo peorcito, a los máximos chayoteros y politiqueros, ahí invitaron a este foro, ¿no? Supuestamente de periodismo. Ahí, sin dar nombres, Lorenzo Córdoba cuestionó a los medios que según él pasaron de críticos a propagandistas del poder. Y la verdad es que hay que ser muy, muy críticos de estas declaraciones porque ¿qué medio de comunicación corporativo no está apoyando en estos momentos al INE? No está apoyando en estos momentos directamente a la figura de Lorenzo Córdoba. Yo quiero insistir con esto hasta el cansancio. No hay algo personal por parte de Sin Censura o de nosotros contra Lorenzo Córdoba. Simple y sencillamente le presentamos a usted la noticia tal cual es y con todo el rigor periodístico. Que nos niegue Lorenzo Córdoba que se burló, humilló y discriminó a los pueblos indígenas en esas lamentables conversaciones. Que lo niegue. Ahí está. Ahí está grabado haciendo este tipo de planteamientos ya como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y no renunció al cargo. Lo hemos dicho aquí una y otra vez. Es sumamente cuestionable. Aquí en Estados Unidos, alguien que hubiera incurrido en una situación así habría tenido que renunciar y de hecho pagar una indemnización al pueblo o la etnia afectados. Una indemnización millonaria. Eso hubiera ocurrido aquí en Estados Unidos. Ahí en México él siguió siendo el consejero presidente del INE. Punto número dos, ahí está lo de Odebrecht. Él fue el que revisó estos gastos de campaña de Peña Nieto y determinó que no había un excedente en los gastos de campaña de Peña Nieto. Llega el escándalo de Odebrecht. ¿Con qué cara nos dice que él es el gran consejero presidente del INE? Punto número tres, el involucramiento en una serie de situaciones que tienen que ver con la derecha mexicana o con el conservadurismo cuando él tiene que ser el máximo árbitro de los mexicanos. Mire, Lorenzo Córdoba por supuesto que puede tener su propia ideología y se vale, ¿no? Se vale que él sea de derecha, de izquierda, de centro, de lo que él quiera, ¿no? Pero al llegar al Instituto Nacional Electoral se tiene que quitar la gorra del PAN o del conservadurismo y se tiene que poner la gorra del árbitro imparcial para las elecciones. No lo ha sido. Ha participado en foros como este de la ultraderecha, del conservadurismo, ha publicado libros, ha dado opiniones sobre lo que él considera está bien o no en cuanto a las ideologías de izquierda o de derecha, en cuanto al populismo. Ese no es un árbitro imparcial. Y ahora que lo cuestionamos, él asegura que hay medios que pasaron de críticos a propagandistas. Se refiere a los medios independientes, pero hay que ser muy honestos. En los medios corporativos, todos lo defienden a él. Todos los que detentan un micrófono en estos momentos en los medios corporativos defienden a ese Lorenzo Córdoba racista, discriminador, a ese Lorenzo Córdoba, que actuó de forma muy cuestionable en las elecciones de 2012. Lo defienden a capa y espada. Es decir, cuestiona a los que lo cuestionan a él. Llama a propagandistas a quienes lo cuestionan a él. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar lo que dice Lorenzo Córdoba, porque esto es verdaderamente indignante. Son penosos, repito, penosos y vergonzosos los casos de una prensa otrora crítica e independiente que con el tiempo se convierten en órganos propagandísticos al servicio del poder. Y ejemplos hay muchos. Basta ver las ocho columnas de algunos diarios o de algún diario el día de hoy. Y son penosos y vergonzosos, diría yo, los periodistas que fueron, en algún momento, nuestros puntos de referencia en los tiempos de la lucha por democratizar nuestro país y que hoy son obsequiosos, alabadores del poder que busca erosionar a la democracia. Es insultante esto que le estamos planteando. Estas declaraciones de Lorenzo Córdoba son insultantes. Tienen un nivel de cinismo terrible, señoras y señores. Terrible. Perdón que los eche al agua con esto, queridos compañeros, pero creo que siempre que hablemos de Lorenzo Córdoba tenemos que recordar este audio que tenemos guardado aquí en Sin Censura. Un audio en el que Lorenzo Córdoba se burla, humilla y discrimina a los pueblos indígenas. Ese es el cínico que ahora difama a los medios independientes, a los periodistas independientes que ahora dice que pasaron de ser críticos a propagandistas. Este, este que va a escuchar usted a continuación. ¿Alguien, presidente? Quiero que sigan que a tus órdenes. Perdóname, perdóname. ¿Puedes hablar? Sí, sí, me escucho. Ah, nada. En camino ya al hotel. Ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas. Eso, carajo. No, mames, carajo. No, no, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de las múnicas crónicas marcianas desde el INE, carajo. Sí, sí, sí. No. A siempre le dieron a Ray Bradbury's Reign. No, no, te saco. No, es que... Ray Bradbury's Reign. No, mames, carajo. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es... A ver, había un... No, mames, no voy a mentir, ¿eh? Te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Tengo que me digan, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo guanajuato. Yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Y, cabrón, cuando te estoy diciendo, tú me vas a decir, parece que este güey... Yo no sé si sea cierto que hable a ti, cabrón, pero no, mames, vi mucho estrellanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no, mames, cabrón. No, mames, no, le faltó decir... ¿Qué te faltó? ¿Qué le faltó decir? Yo, gran jefe de toro centavo, líder, gran nación chichimeca, no mames, cabrón, no mames, cabrón. No, 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 está de pánico, cabrón. No, 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 o acabamos muy divertidos, o acabamos en la psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro, claro, claro. Lo peor de todo es que va a acabar, ¿no? Va a acabar su gestión al frente del Instituto Nacional Electoral. Eso es lo peor de todo. Que continúe en el cargo, que debe haber renunciado, y que va a concluir su gestión cuando termine, ¿no? Después de tantos años, va a él a concluir, pues para él satisfactoriamente, su gestión al frente del Instituto Nacional Electoral. Es verdaderamente cuestionable que se critique en este panorama que se ha presentado para los mexicanos. Mire, deje usted ya a los medios independientes, las izquierdas, las derechas. Es increíble que se cuestione una reforma electoral que verdaderamente lo único que busca es que nosotros podamos elegir a nuestros consejeros electorales y a nuestro consejero presidente del INE. Nosotros como mexicanos, con el voto popular, a nuestros magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante este tipo de situaciones, ¿no? Ante este rechazo que enfrenta alguien como Lorenzo Córdoba. Es hasta inmoral que estén en contra de una reforma electoral que busca reducir costos, los costos absolutamente onerosos que tiene Lorenzo Córdoba, ¿no? Esta semana Nancy Flores daba a conocer en Contralínea cómo es que se lleva a sus achichincles a todas partes cuando hace giras y todo esto genera miles de millones, bueno, millones de pesos de gastos, ¿no? Que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Se está buscando reducir el número de diputados y de senadores. O dígame usted que ha tenido mucha representación de su diputado o senador. ¿Alguna vez ha contestado el teléfono, por ejemplo? Se está buscando eliminar a los plurinominales que tanto daño le hacen a México. Personajes que nada más por su apellido de alto pedo raje tienen este tipo de puestos, pero que en la vida votarían por ellos como Santiago Krill, como la sobrina de Felipe Calderón, Marina Gómez del Campo, que mire, insistimos hasta el cansancio, no dudamos que tengan sus grandes credenciales y estudios como Lorenzo Córdoba, ¿no? Que hayan ido a las mejores escuelas, a las mejores universidades. No lo dudamos. Pero de eso a que se merezcan el cargo, a que se merezcan estar ahí, hay una diferencia terrible, ¿no? Y ahí lo que pesa es el apellido de alto pedo raje, si usted me lo pregunta. Esa es la realidad. Y mire, le voy a pedir a don David que...